¿Cómo andan gente? LD50, el disco debut, al menos debut bajo un sello grande, como es Epic, 20 años ya está tremenda joya de New Metal porque sabemos que no había otra forma de decirle este estilo de música en ese momento, entonces se creó como esa etiqueta, hacía unos años ya en realidad, para describir algo como que no era, no sé, ni Glam Metal, ni Trash Metal, y todavía otros estilos no eran tan conocidos en esa época, sobre todo hablando del mainstream estadounidense y lo que nos llegaba a nosotros a través de los primeros vestigios de internet y de MTV y las radios, así que, bueno, de corn para arriba, cada cosa que salía más o menos con determinadas características era New Metal, pero este disco definitivamente es algo muy distinto de todo eso. Normalmente se lo conocería quizás luego como un disco de rock o de metal progresivo, en lo cual tiene mucho sentido porque es una complejidad muy grande de sonidos a nivel musical, también a nivel vocal, es muy rico y muy intrincado en muchos de sus pasajes y quiero comenzar con una pequeña cuota de Chad Gray ante la controversia que surgía después, más adelante en la carrera de Mudvayne, él decía, tuvimos cuatro años para escribir este disco y dos para girarlo y unos tres o cuatro meses para escribir el siguiente disco, que es The Inn of All Things to Come, o sea, que esperaban que sucediera, ¿no? Entonces, bueno, este disco, como muchos de otros debuts, lo que tienen es esa cuestión de la esencia de esa cosa primera de la banda, de esa cosa totalmente como interna, ¿cómo decirlo? como salvaje, pero al mismo tiempo he estado modelada y trabajado a lo largo del tiempo, a lo largo de los años realmente y aparte de ser tremendos músicos todos, Chad, un gran cantante y letrista, salió en un momento bastante indicado porque no había nada como esto y no me atrevería a decir que hubo algo así tampoco, al menos en el corto plazo, hasta que surgieran otras bandas por ahí con un estilo mucho más marcado, esto era dentro de todo un poco más comercial, si se quiere, aunque muchos no estarán de acuerdo en que fuera comercial en ese momento, pero sí, digamos, como producto, Madvein está haciendo mucho uso del tema del maquillaje, de la puesta en escena, digamos, de ellos, de su vestuario, etc. iban un poco más por ese lado, después salieron mandas un poco más de culto, un poco más de, ¿cómo decir? del metal progresivo, propiamente dicho, que no necesitaban de esas cosas, entonces por ahí tardaron un poquito más en llegarnos a todos, o al menos tardaron un poco más en despegar. Así que, bueno, vamos a ir repasando un poco después, digamos, qué es el recorrido musical y lírico de todo el disco. Les quiero comentar sobre este, esta copia en particular, y una pequeña historia que tiene. En realidad, no este disco, sino el disco que no fue, ya hace muchos años, me sigo viendo con mi amigo Leandro, de la secundaria, y habíamos ido ahí a las galerías de la avenida Cabildo, en el barrio de Belgrano, y estoy hablando hace como, no sé, 10, 12 años, por lo menos. Y, bueno, lo vi al disco ahí por primera vez, yo ya era bastante fan de Madvein en general y de este disco en particular, y nada, me morí. Y todavía me acuerdo que salía 80 pesos, así que imagínense si estamos hablando de mucho tiempo atrás. Y en ese momento no me atreví, no tuve los juegos, tenía, no sé, 50, 60 pesos, yo había ido a comprarme un disco, pero no me esperaba para nada encontrarme ese disco. Y Leandro me dice, bueno, yo te presto la plata, después me la devolvés, qué sé yo. Y, bueno, siendo como soy, obviamente no acepté eso de pedirlo prestado para conseguirlo en ese momento. En total, yo pensaba, claro, así, en total, después, en otro día, en otra semana, no consigo. Bueno, pasaron muchos años hasta que conseguí, esta copia. Y creo que la conseguí por Mercado Libre, creo. Pero bueno, lo importante es que no fue tanta la diferencia de plata, así que, o sea, simplemente me comí mucho tiempo de no poder verlo de nuevo y, bueno, y de no poder comprarlo. Así que, bueno, le voy a pasar a mostrar un poquito de cómo es el disco. La tapa ya, todos más o menos la conocen. Esta es la parte de atrás, que tiene el frasco con el tracklist acá, prescripto, con toda justicia, porque, ahora cuando hablemos un poquito de la cuestión musical y lírica, sobre todo, muchos estaremos de acuerdo en que era una especie como de medicina, seguramente. Por dentro de esta edición, simplemente tiene el layer adentro blanco. El disco. Prácticamente simple. Lo que sí está muy bueno es el librito. Lo voy a extender. Para que lo vean bien. Ahí, con los créditos, con el nombre de los temas, y con los agradecimientos. Y no tiene las letras, pero por lo menos es, digamos, el arte, el cine del disco. Y mi parte favorita, con las fotos y los looks que todos conocemos, más recordamos y que amamos completamente de esta etapa de la banda y quizás de su historia, realmente, porque, bueno, sabemos que fue prácticamente recortada por todas esas cosas que hacen que los proyectos así, digamos, grandes o grandemente explotados no continúen. Diferencias personales o bien artísticas, visiones distintas y cuando no también decisiones un tanto empresariales también de no poder cerrar acuerdos con las discográficas. O, bueno, también que pase un poco que el mismo sistema y las tendencias estilísticas no respondan al mismo interés artístico de la banda. que, bueno, después saco varios discos después, pero, bueno, creo que la opinión popular y lo que se ve en todos lados es como que nunca pudieron volver a esto, por obvias razones que acabo de gozar cuando dije esa frase de Chad, de que una vez que ya la pegás y empezás a girar y te empiezan a pedir los videos y las entrevistas y te empiezan a pedir distintos lugares del mundo que eso toma mucho tiempo y mucha preparación. Sí, hay muchos discos y muy buenos que se producen estando en gira pero otro simplemente es llevar ideas dos meses encerrarte en un estudio y tener que sacar algo simplemente por contrato. Y viendo de las pocas entrevistas y más bien como extras que hay dentro de los DVDs de la banda no era la visión artística por lo menos de Matt del Batero y más la diferencia que pudiera haber entre ellos así digamos a nivel colectivo de cómo manejar todo eso pero bueno es un disco muy lindo muy vistoso y en cuanto a los temas tenemos así 17 temas de tracklist pero tenemos 3 o 4 interludios compuestos todos por Matt el Batero dentro de una cosa así como bastante rara como una especie como de trance ahí donde se escuchan voces ciertos beats y cierta como temática acerca de la evolución de la especie humana y de los temas de la comunicación y un poco de la dominación y distintos niveles de conciencia sobre cómo uno es o bien manejado o se adapta o no se adapta a las corrientes o a ciertos movimientos que se producen alrededor de uno y todo eso bueno ciertamente interesante y va un poco con con la visión artística de Matt era muy crítico de todo eso en cuanto a los temas bueno todos conocemos este más o menos los ingles que dig que dead blooms pero digamos si tuviera que ir mencionando digamos como palabras o conceptos que salen a partir de los temas lo que hablan lo que quieren transmitir estaríamos hablando de cuestiones internas de la persona dificultades o lo abrumado que se encuentra esa persona a partir de cuestiones del pasado cuestiones de la familia cuestiones quizás con parejas o reclamos para uno mismo de cómo las pudo o no manejar en el pasado también se habla bueno de uso y abuso de sustancias químicas psicotrópicas tóxicas directamente para escapar del ser como dice en alguna parte de farmeocopia y bueno líricamente digamos Chad habla como mucho en primera persona y eso me parece importante y me parece valioso porque hay muchos cantantes con distintas simplemente en distinta capacidad o intención te harán por ahí un poco más metafóricamente o citando personas o hablándolo en tercera persona Chad lo dice todo exactamente como creemos o creo que le pasó todas las cosas que le pasaron por la cabeza y de la forma que finalmente de alguna manera puede apuntar con el dedo a alguien o expresar una determinada situación y decir viejo esto me hizo mierda yo me siento así me siento asá y me hace digamos necesito canalizarlo o me sale canalizarlo de esta manera que normalmente sería como bien gritando o bien insultando toda esta cuestión súper catártica súper dramática también pero catártica que a todos en algún momento nos ayudó también Andre's My Skin claramente es sobre un rompimiento en condiciones para nada buenas que bueno debo decir que a mí seguramente un montón de otras personas les ha ayudado a decir algo de lo que uno pensaba en ese momento este y bueno y también a otras perlitas se sabe el disco dedicado el disco el tema dedicado al game nothing to gain este asesino serial muy famoso que bueno cuyas prácticas vamos a decirlo simplemente trataban acerca de un poco la seducción y dormir a sus víctimas este bueno darles muerte y hacer un montón de cosas distintas con sus cuerpos así que está por ahí si lo googlean lo van a encontrar hay documentales en youtube y toda la bola y bueno el chat se mete un poco en la piel de esta persona y bueno y en vivo lo presentaba como hablaba de la historia de ponerse en la piel de la persona que hizo cosas con las piel las pieles de otras personas así que muy interesante este que más podría decir disculpen la pausa esto es totalmente en vivo así de una sin edición la complejidad técnica del disco tenemos de todo tenemos de 4x4 después tenemos 5, 7, 9, 11 lo que se les ocurra sobre lo que les ocurra pero lo importante es como esto está mezclado y como lo bien obviamente escrito y lo bien ejecutado que está y mención especial obviamente para Ryan Martini que seguramente a muchos de los músicos bajistas ahí este algo ha tenido que ver con su influencia en su forma de tocar particularmente nada simplemente empecé a buscar sobre él sobre sus técnicas que usaban videos de él videos de las técnicas de cómo se realizan covers tratando de entender cómo había hecho tal o cual cosa y realmente tiene mucho valor así que búsquenlo mírenlo porque tiene por suerte varios videos así de demostraciones de bajos y charlas o clases que él ha hecho así que es súper importante verlo y vean a la banda que hay varios resis de esta época el Rock'n'Rim 2001 el Ozfest 2001 que creo que es lo mejor que van a ver y el Big Day Out 2001 o 2002 creo ya incluso creo que era el 2001 recién salió el disco en la gira australiana por suerte hay mucho de esa gira y de ese primer como Mad Bain totalmente ahí presentándose al mundo cuando ya todos estábamos como recontra calados en la cabeza Dick y Death Blooms y hablando un poco de eso este va un poco un pequeño extra acá hablando de recitales el DVD este Death of Usage 50 esto fue filmado en Peoria y Dinoise la ciudad este que vio nacer a la banda este es una especie de este recital mini documental también de como son las cosas allá este recorren el barrio en un auto con un maletín este bastante misterioso creo que por ahora no está subido en YouTube antes solía estarlo y si no en cualquier este supongo en cualquier torrent o como me lo bajé yo en su momento con Ares aunque creo que ya no funciona lo pueden conseguir este nada no dejen de verlo porque es un tremendo recital y es básicamente el disco ahí tocado con los tipos este super 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 frescos de todo eso acabo el DVD y es una excelente oportunidad de escuchar en vivo este temas no tenían tiempo para tocar en recitales más grandes después ahora que me estoy acordando porque me estaba acordando de No Forever o Severed creo que era lo tocan en este pero también hay un hay un par de videos en el Roxy en el 2001 donde también los tocan así que bueno tampoco no dejen de verlos en cuanto a la trascendencia de este disco Malvaine se separó hace más de 10 años creo y todavía hay comentarios por todos lados y cada vez que muchas de las páginas que sigo en todas las redes hablan sobre este disco o sobre la banda en esa época lo único que hay son comentarios de queremos a Malvaine de vuelta o ese disco es increíble ese disco me marcó así así y así y ciertamente lo ha hecho un montón de gente y por eso tiene esa marca tan grande este subconsciente colectivo no sé niometalero o alternativo estaba justo buscando recién alguna noticia algo al respecto simplemente el año pasado a Chad le habían preguntado si iban a hacer algo por los 20 años que él dijo que no estaba seguro y es realmente una lástima porque o sea los 20 años de un disco y que tengan trascendencia y que valga la pena hablar de ellos es muy difícil y sobre todo en ese momento en un mercado tan explotado y donde había tan poco espacio realmente si bien había una o sea era una industria mucho más grande pero al mismo tiempo había muy poco espacio para digamos para que salieran números realmente importantes y que marquen época este disco no necesariamente marcó digamos como o hasta donde yo sé ¿no? como una trascendencia en cuanto a ah esto suena a Mulvane ¿no? digamos como que lo hayamos encontrado después como si pasa con otras bandas pero ciertamente fue tan único y lo que gana en ese sentido es lo único que fue que es y que será porque sabemos que es muy difícil casi imposible que el trueno caiga dos veces en este lugar de que junte tantas cosas este y que salga tan bien y que lo hagan tan bien y que lo promocionen tan bien y que todos sigamos haciendo Berber Deng que hoy sea un meme y que cuando se escucha Dick en cualquier lado en cualquier ámbito de la vida sea una oportunidad este para romper todo y pasar la excelente una oportunidad que no se puede desperdiciar así que bueno una lástima que no haya digamos palabras de la banda cerca del aniversario ojalá las haya quizás mañana o estos días nos llevamos a una linda sorpresa porque sería una linda sorpresa pero bueno por lo pronto quiero compartir todo esto con ustedes todas estas sensaciones después en las redes o como crear más conveniente me gustaría saber también su opinión acerca de esto la forma en que los marcó algún recuerdo que tengan así que claramente va a estar abierta la invitación en ese sentido así que bueno en un par de meses se vienen un par de aniversarios muy importantes muy grosos algo relacionado a una teoría híbrida y a una estrella de chocolate todo más o menos ahí en la misma semana así que en un par de meses nos estaremos volviendo a ver espero sigan cuidándose y bueno un abrazo grande y fuerte a todos a todas a los que les estén pasando mal medianamente mal bien y lo que tenemos es ese privilegio bueno ser agradecidos y también estar ahí apoyar a a quienes lo necesiten así que para octubre esperemos que sea otro el panorama insisto cuídense sigamos disfrutando de la música gracias a quien se tenga que agradecer por la música gracias a Molden por este tremendo disco que nos llegaron y nos estamos viendo en la próxima cuídense conmigo